Música Hola que tal y muy buenas tardes amigos de Glamour Nosotros nos encontramos ahora en un evento totalmente diferente Nos encontramos en el bautizo del pequeño Isaias Así que quédense con nosotros porque tenemos muchísimo que darles a conocer Y pues por supuesto tenemos a checar la fiesta del pequeño niño Isaias Así que quédense con nosotros en esto que es Glamour Y bueno amigos nosotros regresamos con muchísimo más en esto que es Glamour Y ahora me encuentro con los padres de Isaias Beltrán Me encuentro con Cristian y con Emilia Muy buenas tardes Emilia y Cristian como están Hola muy bien Ronaldo y tú ¿Tú? También muy bien aquí disfrutando de la fiesta Así es oigan y cuénteme acerca del pequeño Isaias ¿De dónde surge el nombre del pequeño? Pues en realidad como es Es un nombre bíblico pues nos gustó en realidad Y pues también como que no es un nombre muy común También por eso también nos gustó Sí, por el profeta Isaias más que nada se lo pusimos En honor al profeta Isaias Así es pues un nombre totalmente original Y pues único porque ya ven que ahora uno tiene que fijarse mucho ¿Qué quiere decir el significado del nombre? Oigan y cuénteme un poquito acerca de cómo se sienten Ahora que el pequeño Isaias forma parte de la iglesia No pues muy contentos en realidad Pues es algo que como papás nos hace muy felices Porque pues es lo que uno más quiere Que un hijo nuestro forme parte de la iglesia Pues en realidad sí es muy bonito Muchísimas gracias Emilia, muchísimas gracias Cristian No, gracias a ti Sí, gracias a ustedes por venir y acompañarnos en esta fiesta Así es, muchísimas gracias Y nosotros continuamos checando más detalles en esta fiesta El bautizo de Isaias Beltrán En esto que es Glamour Y bueno nosotros continuamos con muchísimo más en esto que es Glamour Y ahora me encuentro con los padrinos del pequeño Isaias Muy buenas tardes señores, ¿cómo se encuentran? Primero, primero, ¿cuál es su nombre? María Guadalupe Alvarado Y soy la madrina Javier Beltrán, servidor Soy padrino de Isaias Así es, y pues bueno, cuéntanos un poquito acerca De qué es lo que ustedes sintieron al ser escogidos como padrinos de este niño Pues yo me sentí muy, muy bien Y feliz porque me aceptaron como Como madrina del niño Y es una bendición para mí Yo estoy muy contento Tenemos mucho compromiso con el niño Y a partir de hoy, bueno A partir de hoy, bueno Pues se da un enlace en la familia Un enlace más Y pues vamos a estar apoyando aquí a los papás de Isaias Para que este niño pues esté bien educado Tanto en lo que es escolarmente Como en la fe de Cristo Y pues echarle ganas Así es, como lo acaban de mencionar Es muy importante orientarlo siempre Este es el fin de todos los padrinos Y cuéntanos ¿Qué le desean al pequeño Isaias? Pues lo mejor en la vida Que sea un niño muy feliz Este, responsable Que sea un niño muy educado Y pues lo mejor de lo mejor Así es, bueno pues muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias, muy amables Y bueno, nosotros continuamos con muchísimos más detalles De esta fiesta del pequeño Isaias Beltrán En esto que es Glamour Que viva los mejores años de su vida Que sea feliz siempre al lado de sus papás y sus padrinos Bueno, pues yo les deseo al pequeño Isaias Que crezca en fortalecimiento con su familia Que se la pase muy bien en toda la vida Sus papás Bueno, pues tengo la dicha de conocerlos Y yo creo que lo van a criar muy muy bien Y que bueno, Dios los bendiga ¿Ya estás grabando? No Pregúntame, ¿no? Ah, una, dos, tres Este, Fer, ¿qué le decías al pequeño Isaias? Yo les deseo todo lo mejor al niño Este, que crezca sano, fuerte Yo sé que los papás lo van a cuidar muy bien Porque los conozco Y que le vaya muy bien Que sea muy feliz Que crezca feliz con sus padres Y con toda la familia Porque lo queremos mucho Mi deseo para el niño Sería que toda su vida se llene de gracia y felicidad Que sea muy feliz y dichoso en toda su vida Y bueno, nosotros nos vamos con más al estudio En esto que es Glamour ¡Gracias! 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 ¡Gracias!